¡Suscríbete al canal! Francisco nos va a dar unos cuantos consejos de cómo rezar delante del Belén. Algo muy interesante de cara a las Navidades que están ya a puntito de empezar. Apenas ya este domingo entraremos en ese tiempo de la Navidad. Así que vamos a escuchar ya el saludo litúrgico del Papa Francisco. En el nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo, la Pache sea con voi. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Durante la noche el ángel dijo a los pastores No teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Mientras en las casas y en muchos otros lugares se está preparando o completando el pesebre, nos hace bien redescubrir sus orígenes. ¿Cómo ha nacido el pesebre? ¿Cuál ha sido la intención de San Francisco? ¿Vorréis representar al bambino nato a Betleme? Decía así, deseo celebrar la memoria del niño que nació en Belén y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió por las penurias en que se encontraba por la falta de lo necesario para un niño recién nacido, cómo fue acostado en el pesebre y cómo fue colocado sobre el heno entre el buey y el asno. Francisco no quiere realizar una preciosa obra de arte, sino suscitar a través del pesebre el asombro ante la extrema humildad del Señor. Ante las privaciones que sufrió por amor a nosotros, en la pobre gruta de Belén. De hecho, el biógrafo del santo de Asís apunta. En esa conmovedora escena brilla la sencillez evangélica. Se alaba la pobreza, se recomienda la humildad. Grecio se ha convertido como en una nueva Belén. Aquí está la primera característica. El Belén nació como escuela de sobriedad. Nosotros vemos el pesebre como una cosa bella y rezamos. Grecio no es suficiente. Delante del misterio de la encarnación del verbo. Delante del nacimiento de Jesús, delante del nacimiento religioso de los tupores. Debemos tener esa actitud religiosa del asombro. Si delante del misterio no llego al asombro, me quedo en una fe superficial. No olviden esto. Una característica del pesebre, una característica, volví a repetir el Papa Francisco del pesebre, es que nace como una escuela de sobriedad. Y esto tiene mucho que decirnos también a nosotros. Hoy en efecto, el riesgo de perder lo que cuenta en la vida es grande y paradójicamente aumenta, precisamente en Navidad. Se cambia el aumento de Navidad. Estamos inmersos en un consumismo que corroe su sentido. El consumismo de la Navidad. es cierto que se pueden hacer regalos. Esto es bueno. Pero con esta actitud frenética de ir de un lado para otro, para hacer compras acá, allá, esto roba la atención de otro lado. No existe esa sobriedad de la Navidad. Miremos el pesebre y luego lo veremos. Ese asombro ante el Belén. No hay espacio interior para el asombro. Solo para organizar las fiestas, las compras. Está bien. Pero ¿con qué espíritu lo hago? El pesebre nace para recordar, para llevarnos y conducirnos a lo que cuenta, a Dios que viene a vivir dentro de nosotros. Por eso es importante ver el pesebre, porque nos ayuda a entender lo que realmente cuenta. Y también en las relaciones sociales, la familia, José y María, las personas, los pastores, las personas antes que las cosas, las personas antes que las cosas, repite el Papa Francisco. Muchas veces nosotros ponemos a las cosas antes que los demás, eso no funciona. Pero el Belén de Gretzio no solo habla de sobriedad, sino habla también de alegría. Porque la alegría es algo distinto de la diversión. Divertirse no es algo malo si se hace sobre el camino bueno. Es una cosa humana. Pero la alegría es algo más profundo todavía. Y muchas veces existe la tentación de divertirse, de divertirse sin alegría. Divertirse haciendo bulla, pero no existe la alegría. Y es la figura del payaso, que ríe, ríe, hace reír, pero dentro de su corazón está triste. La alegría es la raíz de una buena diversión. Y sobre la sobriedad dice la crónica de entonces. Llegó el día de la alegría, el tiempo de la exultación. Francisco está radiante. La gente acude y se alegra con un gozo que nunca antes había saboreado. Todos volvieron a sus casas colmados de inefable alegría. La sobriedad, la alegría, nos lleva a la verdadera alegría, no la artificial. ¿Pero de dónde procede esa extraordinaria alegría navideña? Ciertamente no de haber traído regalos a casa o de haber vivido suntuosas celebraciones. No. Era la alegría que desborda el corazón cuando se toca con la propia mano la cercanía de Jesús, la ternura de Dios, que no deja solo, sino que consuela, que consuela cercanía, ternura y compasión. Estas son las tres actitudes de Dios, cercanía, ternura y compasión. Y rezando delante del pesebre nosotros podemos sentir estas cosas del Señor que nos ayudan en la vida y en cada día. Queridos hermanos y hermanas, el Belén es como un pequeño pozo del que extraer la cercanía de Dios, fuente de esperanza y de alegría. Es como un evangelio vivo. El pesebre es como un evangelio vivo, un evangelio doméstico, como el pozo de la Biblia. es el lugar del encuentro donde llevamos a Jesús como hicieron los pastores de Belén y la gente de Grecio. Las expectativas y las preocupaciones de la vida hay que llevarlas ante el pesebre. Si ante el pesebre confiamos a Jesús todo lo que nos es querido, también nosotros experimentaremos una gran alegría. Esa gran alegría que viene de la contemplación del espíritu de asombro, de lo que yo voy a contemplar, de esos misterios. Vayamos delante del pesebre, cada uno que mire y sienta en su corazón. Muchas gracias. Pues una catequesis muy improvisada por parte del Papa Francisco que quería precisamente que nos centremos en el pesebre, en su verdadero significado. Y ahora vamos a escuchar el saludo del Santo Padre a los peregrinos de lengua española. Queridos hermanos y hermanas, en esta Navidad de 23 se cumplen 800 años del pesebre viviente que San Francisco de Asís realizó en la localidad italiana de Grecho. Su intención fue representar la escena del nacimiento de Jesús, pudiendo revivir así por medio de los sentidos la sencillez evangélica, la pobreza y la humildad de la Sagrada Familia en la Gruta de Belén. Y aquí nacieron los pesebres vivientes. Durante estos días cercanos a las fiestas navideñas, podemos correr el riesgo de descuidar lo esencial, distraídos por las numerosas ofertas del consumismo y el bienestar mundano. En este contexto, los personajes de Belén nos muestran cómo celebrar verdaderamente la Navidad con sobriedad y alegría evangélica. Contemplemos el pesebre. Y eso hagámoslo en familia, en comunidad. Contemplemos que nos ayuda a centrarnos en lo más importante de nuestra vida, la relación con Dios, con los demás y con la creación. Y que cultivemos en nuestros ambientes un clima de armonía, de gozo y de paz. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. en estos últimos días de Adviento los invito a prepararse para recibir al niño Jesús con alegría y sencillez de corazón por medio de la oración, la participación en los sacramentos y las obras de caridad. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Hasta aquí llega esta audiencia general del Papa Francisco, esta audiencia previa, la última antes de empezar la Navidad, la última de este tiempo de Adviento de preparación para la Navidad en la que precisamente el Papa, recordamos, nos ha invitado a vivir bien esta Navidad mirando al pesebre y reconociendo en el pesebre la humildad, la ternura y la alegría del Señor. Así que con eso nos vamos a ir, con este mensaje nos vamos a ir. le recordamos que sigue durante toda la mañana la programación religiosa de la casa con la adoración la Santa Misa antes y justo después Eclesial Día con Álvaro de Juana y con toda la información religiosa. Que pasen un feliz miércoles. Concibirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Ayer veíamos la anunciación que hacía el arcángel San Gabriel a Zacarías, el padre Juan Bautista y hoy la iglesia nos invita a contemplar la anunciación a la Virgen María. Qué actitud tan diferente, ¿verdad? Zacarías que no se lo cree que es imposible que no puede ser y María dice bueno pues